Gamer raro soy, en este lugar ideal Cada gamer tiene voz, todo gratis es real Vamos a subir el nivel, hagamos mucho ruido El equipo se hace ver, unido y gozando siempre Rar el gamer es genial, vuelve sin parar Siempre aquí vamos a estar, listos para cantar No hay límites aquí, todo es posible 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 ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando descansa. Y por lo que usted me contó de este pesadelo y todo, usted debe estar bien cansada, niña. Pero dormir demasiado no es muy bueno, ¿sabía? A veces puede ser peor que no dormir nada. Y espía solar, el sol ya se puso. ¿Se no me dijo que tiene miedo de las cosas que polvoan la escuridión? ¿Sabe? Cuando era más nuevo, el escuro me daba un arrepio danado. Solo pegaba en el sueño si tuviera una luz acesa. Parece que la luz es el único jeito de ver lo que necesitamos, ¿no? ¿No? Tira los anseios y afasta las trevas de la cabeza de nosotros también. Y hasta la soledad del peito. ¿Dónde es que usted mora, garota? ¿No hay algún lugar donde usted se siente en casa, sin sentir ese vacío, no? ¿Algún que tenga saudades, tal vez? ¿Que haya dejado él ha mucho tiempo atrás? ¿Será que no es ese lugar que te dejó un vacío? ¿Que lugar sería ese? Si, 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 si... Amén. 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 Amén.